buenos días por aquí otra vez irene en su finca en puerto rico aquí ya le enseño mi composta que ya tiene tres meses aquí les voy a enseñar el próximo proceso que se hace con esto cuál es el próximo proceso yo me hice este no sé cernidor vamos a llamarle con unos palos viejos que yo tenía por allí cuatro clavitos y alambre de este de los corrales estos de pollo de una pulgada lo pongo encima de mi carretilla eso no tiene ninguna ciencia hacer hacerlo con mi composta lo muevo para sacarle los palos cualquier fruta que no esté totalmente hecha cualquier papel que no esté totalmente terminado porque nadie quiere echarle a su jardín estos pedazos de palos y cuando usted comienza una nueva composta es bueno echarle un poco de la composta que ya está haciendo porque esta es la que tiene los microorganismos vivos enfoca acá para que vea esto es lo que queda lo que no está totalmente de compuesto y este producto terminado y se me pasaron un par de palitos este producto terminado ahora eso se lo mezclo allí con la tierra de mi hortaliza antes de sembrar mi tomate pimienta 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 y todo lo que vaya a sembrar ¡Gracias por ver!